En las profundidades del lago Bracciano, cerquita de Roma, se encuentra un yacimiento excepcional que aporta muchísima información acerca de cómo eran las primeras comunidades neolíticas de la zona. Este yacimiento, la Marmota, contiene hallazgos verdaderamente impresionantes. Entre ellos, cinco embarcaciones, cinco canoas, que con una antigüedad de hace entre 7.500 y 7.000 años, han sido identificadas como las embarcaciones más antiguas de la región. Estas canoas no solo destacan por su conservación excepcional, ya que estaban realizadas en madera, sino también por cierta sofisticación tecnológica que reflejan, demostrando avances en la construcción de estas embarcaciones y en la navegación mucho antes de lo que pensábamos. Y hoy vamos a hablar de este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Padark. Una de las cosas que más me gusta de este proyecto es que estamos descubriendo poco a poco cómo las sociedades prehistóricas no eran las sociedades tan primitivas que nos imaginamos. Y es que hay muchísimas características de las culturas antiguas que empiezan a desarrollarse a lo largo de la prehistoria más reciente. Hoy vamos a remontarnos hasta el Neolítico Temprano. Vamos a irnos a las profundidades bajo las aguas del lago Baraciano, cerca de Roma, donde se encuentra el yacimiento arqueológico de La Marmota. Este yacimiento ha sido excavado entre 1992 y 2006 y se encuentra sumergido a unos pocos metros de profundidad bajo las aguas de este lago. Lo que se ha encontrado allí abajo revela cómo era una comunidad de principios del Neolítico de hace alrededor de 7000 años. Este asentamiento neolítico que se encuentra conservado en este yacimiento es notable por la extraordinaria conservación de los restos, incluidos materiales orgánicos, como por ejemplo utensilios de madera relacionados con algunas tareas cotidianas, como la agricultura, la producción textil, la cestería o la navegación. Entre los hallazgos más notables del yacimiento arqueológico de La Marmota se encuentran estas cinco canoas, que representan las embarcaciones neolíticas más antiguas encontradas hasta la fecha en el Mediterráneo. Un estudio reciente liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con el Museo de Lechivitá y la Universidad de Pisa, ha confirmado la antigüedad de estas canoas, latándose entre hace 7000 y hace 7500 años, gracias a unos análisis de carbono 14 realizados en el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla. Además, estos recientes estudios señalan la sofisticación de la construcción de estas canoas, que fueron elaboradas usando de cuatro árboles diferentes, roble, aliso, álamo y haya. Este uso variado de madera podría reflejar un avanzado conocimiento de las propiedades de cada una de estas, reflejando mucho conocimiento y sofisticación a la hora de elaborar estas embarcaciones. La canoa número uno, la que está mejor conservada, mide, atención, más de 10 metros de largo y destaca no solo por su tamaño, sino también por su complejidad, ya que esta canoa contaba con refuerzos transversales para así proteger el casco y mejorar la maniobrabilidad. Además, posee elementos en forma de T y varios agujeros en su lado derecho que podían haberse usado originalmente para pasar cuerdas, o bien para una vela o bien para unir con otros componentes, sugiriendo una posible estructura semejante a la de un catamarán. La segunda canoa parece haber sido usado para la pesca, para la recolección de recursos vegetales o para el transporte de personas y de animales de pequeño tamaño. Además, se encontró una pieza de madera con un agujero que, según el arqueólogo Nicolo Machuco, podría haber servido como un bolardo para asegurar la canoa. Estas canoas de la marmota representan un hallazgo extraordinario, y podrían servir de ejemplo de cómo la tecnología náutica prehistórica de principios del neolítico ya era muy sofisticada para su época, ya que la construcción de estas embarcaciones pudo implicar un conocimiento avanzado de las diferentes maderas y sus propiedades, ciertas nociones de diseño estructural, así como una mano de obra especializada. Gente en esta comunidad neolítica que se habría dedicado en gran parte de su tiempo a elaborar estas embarcaciones y perfeccionar su técnica. Este hallazgo además es crucial para comprender el proceso de neolitización del Mediterráneo, los orígenes de la navegación y cómo ciertas innovaciones culturales podían haber llegado a bordo de estas embarcaciones. Según el investigador Mario Mineo, las canoas de la marmota tanto por su tamaño como por su complejidad son un testimonio del ingenio que tenían estas comunidades agrícolas y ganaderas del neolítico. Así pues ya veis, este yacimiento no sólo destaca por su antigüedad, no sólo destaca por ser la ventanita a este pasado del neolítico y a cómo vivían estas comunidades del Mediterráneo, aporta nueva información a cómo fueron los inicios de la navegación. Si os interesan estos temas no podéis perderos los vídeos que estamos preparando, que no son pocos. Así que para no perderos ninguno, os recomiendo lo primero suscribiros al canal si es que todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos un vídeo luego. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palark y que de vez en cuando paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de la arqueología como de parentología humana. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.